Oye, yo recojo comida de puerco, entonces eso fue de por ahí por debajo hay una, en el agua, desarricó unos hierros que habían ahí, entonces yo había dos pedazos, había uno que estaba tapado, y yo lo tapé, yo pensé que eso no tenía... ¿Pero lo llevaste? Lo subí en el agua, pero no estaba en el pedazo, la policía era prisa, pero me lo quitaron. Tú también, yo le ayudé a la policía. Entonces de quién eran esos hierros? Esos dijeron que eran del Estado o del gobierno, no sé, eso estaba enterrado, tenía una puta enterrada, y yo pensé que eso no tenía tantos problemas. Entonces, ¿qué le piden a las autoridades? Porque están acusando llevarse esos materiales. ¿Qué le piden? No, no dicen nada. ¿Tú tienes antecedentes? Penales. ¿Qué le piden? Yo, gracias a Dios, nunca... ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Eh? ¿Te sientes mal? ¿Y tu hermano? ¿Qué decirle? ¿No había caído preso nunca, hermano? ¿Yo? Sí. Yo tengo cuatro días que voy a sentarme. ¿Y por qué te suger por ti? No hay problema. ¿Son inocentes, muchachos? Entonces, ¿qué es? ¿Es tu nombre de Lorenzo? ¿Y por qué lloras, Lorenzo? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa en situaciones como esta? ¿Pedio disculpas, Lorenzo? ¿Se siente arrepentido? ¿No se supone que nos detuvieron ustedes? Ayer. En Juna. ¿Pago Juna? Cforme bebió. ... Comipa Juna. ¿Te الطan Medien Cup de Internet conju ¿Pero que no genuine de alguna gente hay peers?